Bueno, ahí tenemos una telefónica, es con el Padre Toto. Tenemos en línea al Padre Lorenzo de Vedia, Toto, que es integrante del equipo de sacerdotes para las Villas de Emergencia. Hola, Padre Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se gestó ese acto de ayer de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner? Ayer nos había llegado una invitación, un pedido de Cristina a través de Curas de Acción por los Pobres. Nos llamaron también a los curas villeros. Ella quería reunirse con nosotros, con las religiosas de los barrios populares. Y nosotros dijimos que sí, por eso estuvimos. O sea, fueron para otra cosa. ¿Cómo fueron para otra cosa? Bueno, fueron para revisar esta cuestión de la acción en los barrios populares y terminó siendo un acto de reaparición pública de la vicepresidenta. ¿O sabían que tendría ese formato también? No, ella dijo que quería reunirse con nosotros y nosotros. No nos sorprendió ese formato. Ah, ok, ok. Pero no es que sabían que iban a ser parte de este acto puntual. Sucedió. O sea, no pusimos ninguna condición nosotros y no estamos en desacuerdo con que haya tenido ese formato. Ok. Padre, buen día. Carlos Poncio los saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Habían tenido ya otras reuniones con la vicepresidente anteriormente? ¿Era común que tuvieran algún tipo de contacto o de diálogo o es la primera vez? Yo, en lo personal, es la primera vez que hemos tenido en contacto. O sea, ella había venido a hacer una misa a la parroquia hace muy muchos años. Ella era presidenta en otro contexto, pero los curas que hicieron nunca nos habíamos reunido con ella. Los curas de opción por los pobres se habían reunido alguna vez. Creo que ellos mismos lo habían pedido, pero no habían tenido otra ocasión. Hoy hablábamos más temprano con la hermana que estuvo presente y nos contaba que había sido igual la invitación con ella, primera vez que la veía, etcétera, etcétera. ¿Nos ayudás, Toto, a entender un poquito qué es esto de los curas de la opción por los pobres? Sí. Los curas villeras que somos nosotros, somos los que tenemos a cargo parroquias o capillas que están en las villas. Inicialmente era un equipo de la capital federal y después se fue cambiando con urbanos. Yo diría que nos fuimos buqueando con sacerdotes que están en villas del corurbano. Y con el tiempo también nos vamos organizando con curas que están en otras villas, en otros lugares del país, en otras provincias. Y los curas de opción por los pobres es un colectivo de sacerdotes que expresan su opción por los pobres, que, digamos, organizativamente son diferentes a nosotros, pero de alguna manera están en la misma línea que nosotros. Bien. O para el posento de día parecido. Ok, ok. ¿Tenías conocimiento de este llamado del Papa, Cristina Fernández de Kirchner, que contó en esa reunión de ayer? Yo la había escuchado, no me acuerdo si fue alguna noticia, como que el Papa la había llamado a ella. No tenía una razón ni detalle de ella, pero sí, había escuchado que el Papa la llamó al día siguiente del atentado. El Papa estuvo estos días, ayer o antes de ayer, en Kazajstán, en un encuentro muy importante de líderes de religiones mundiales y tradicionales. Y dijo ahí, con forma de prevención y palabra muy fuerte, que había que cuidar que no se mezclara la política y lo sacro o religioso. Que la política no se aprovechara de la religión y la religión no le prestara un servicio de justificación a la política. ¿Esto que pasó ayer, no desoye un poco esa prevención del Papa? No, para nada. Nosotros sabemos, por el lugar que nos toquen, por el trabajo que tenemos, que siempre va a poder tener repercusiones políticas lo que decimos o lo que hacemos. Yo no experimenté que si hemos sido abusados por la política, ni al revés tampoco. Ajá. Ni ustedes prestarle un servicio de legitimación a la política en un momento donde, bueno, se nos ofreció una vicepresidenta con un halo de, no sé, de religiosidad y qué sé yo. ¿No sentiste que estuvieran prestándole a ustedes un servicio a la política tampoco? Bueno, escucho mal, escucho los ruidos, pero sí, no se escuché. Ajá, ahí se cortó. Medio se corta Toto ahí un poco. No sé si ahí me escuchás. Más o menos. Bueno, ahí estamos complicados con las comunicaciones. Toto, te agradezco muchísimo igual por la charla. Ahora vemos si podemos recuperarlo y si no, lo principal también lo hemos tenido. Es como que las comunicaciones decidan por nosotros hoy cuándo terminamos las notas, pero por suerte más o menos lo principal lo vamos obteniendo. Con quien hablábamos con el padre Toto, Lorenzo de Vedia, que es integrante del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. Interesante, se repite esta cosa de no la conocíamos, nos invitamos.